El gobierno estadounidense de Barack Obama se ha negado al envío de tropas para combatir al Estado Islámico en países como Irak y Siria. En cambio, está creando una fuerza de operaciones especializadas compuesta de 50 tropas con la finalidad de ayudar a los rebeldes en Siria. Frente a una audiencia en el Congreso, el jefe de defensa de Estados Unidos, Ash Carter, hizo el anuncio el martes de que el Pentágono estaba desplegando una fuerza de operaciones especializadas que con el tiempo conducirá operaciones unilaterales en Irak y Siria, como parte de la campaña militar de Estados Unidos contra el Estado Islámico, también conocido como ISIL. Estos operadores especiales serán con el tiempo capaces de llevar a cabo redadas, liberar rehenes, reunir información de inteligencia y capturar líderes de ISIL. Esta fuerza especial también estará en condiciones de llevar a cabo operaciones unilaterales en Siria. Eso crea un círculo virtuoso de una mejor inteligencia, que genera más objetivos, más redadas y más impulso. Las incursiones en Irak se harán por invitación del gobierno iraquí y se centrarán en la defensa de sus fronteras y la construcción de capacidad de ISF, fuerzas de seguridad iraquíes. La Casa Blanca argumenta que el envío de fuerzas de operaciones especiales es diferente a las operaciones de combate en tierra. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.